Le agradezco a Dios que me haya metido en mi mente y en mi ser esta droga que es jugar al fútbol. En cuanto a los jugadores, yo nunca voy a ser un jugador porque siempre voy a estar presente tanto para el fútbol 5, partido beneficio, para que me llamen, porque nací jugador de fútbol y voy a morir jugador de fútbol. Es lo que muchísima gente, cuando a mí me expulsaron del fútbol, no entendieron que todos los seres humanos no somos iguales. Dios no nos hace a todos iguales. Por supuesto que los años de la vida corren, para algunos corren más ligero y para el caso mío corren más lento. A mí me expulsan del fútbol, desgraciadamente a lo mejor era mi destino, pero un grupo chico que, bueno, que ya, yo lo quiero dejar olvidado, pero a mí me echa un grupo de 6, 7 personas, si no hoy, yo dentro de 15 días voy a cumplir 49 años, no me cabe ninguna duda de que si yo no dejaba la práctica y si no dejaba Boca, seguía siendo el mejor arquero del fútbol argentino, no me cabe ninguna duda. ¿Te echaron dirigentes, hinchas? No, un poco de todo, a lo mejor el destino. ¿Sabes lo que sucede? Que yo sigo amando a Boca, ya pasaron 4 años, quiero olvidarlo, quiero sumar. A mí me gusta vivir el presente y no el futuro, y no decir, yo atajaba bien, yo era un fenómeno, no. Hoy, hoy es la realidad, vivir la realidad. Y hoy esta es la realidad. Juego en Palermo todos los días, los chicos de vez en cuando me dejan jugar, tengo otra de la pelota, el arco, la red, como cuando era pibe. Lo más lindo es esto, el cariño de la gente, poder jugar con mis compañeros, ser amigo de los jugadores de fútbol, y el cariño de la gente. Yo hoy soy más ídolo de que cuando jugaba, cuando era el muchachito de la película. Y quiere decir de que he vendido un producto sano, puro, legítimo, y esto es como el trigo, hoy lo estoy cosechando. ¿Y la cosecha qué? ¿La máquina cosechadora qué es? Es la gente, el cariño de la gente, el bien loco, no te mueras nunca, te queremos ver. Sigo vivo, sigo vivo.